Llegamos al episodio 6 de Dan Da Dan y por fin se marca como uno de los mejores animes de la temporada, al menos para mí, porque ya pasaron 6 episodios, ha mantenido la calidad y si bien es de el reel que hice para TikTok, Insta o Facebook, pues sabes que ya tiene su calificación de más 100. En este episodio creo que lo importante fue que encontramos una de las esferas de este Ocarun, pero siento que eso lo podemos dejar para después. Para mí lo más interesante aquí fue la información que pudimos agarrar con base en el contexto que nos estuvieron dando, porque cuando Ocarun se transforma, dije loco, primer día y ya te transformaste, seguramente ya te van a descubrir y nada que ver y por lo que entendí, tal vez esta transformación no la pueden ver los demás que no puedan sentir la energía espiritual, así que seguramente para ellos Ocarun se debe ver normal, simplemente con una fuerza sobrehumana. La verdad es que está interesante ver la perspectiva de todos los demás, que por cierto, este tipo se lo tenía bien y merecido, personalmente esperaba, iba a decir que le arrancar un brazo, pero no, ya sabes como soy. Obviamente Dan Dan no es sobre eso, pero me gustó que este Ocarun fuera un macho que se respeta y defendiera a esta Momo. Además, creo que esta interacción fue muy importante porque gracias a Molestín, así vamos a decirle a este vato, Ocarun se dio cuenta de que esta Momo pues está guapa, así que ahí vámonos encaminando hacia esto que es un romcom escondido de Shonen. Así que ya quiero ver los siguientes episodios, honestamente espero que si le halague o le diga no te está moviendo la cara porque me pareces hermosa y sería muy highlight para mí, pero no sé si va a pasar, esperemos al siguiente episodio a ver si pasa esto porque sería muy, muy, muy emocionante. Pasando a la pelirrosa, personalmente el personaje se me hizo bueno, pero es el tipo de personaje que a mí no me gusta, se me hizo muy, muy, muy molesto. Igual ya futuro cambia esto, pero no lo aguanté honestamente, ya sé que es de los principales, pero enfoquémonos simplemente en Ocarun y en esta Momo. Su problema con el fantasma que terminó apareciendo al final me sorprendió, porque si bien sí dije, ah, seguramente va a ir tras ella porque esta turbabuela menciona que cuando ves a los fantasmas ellos también te pueden ver y tiene todo el sentido, así que de ley yo creo que ya se intuía que le iba a terminar atacando a ella. Pero lo interesante aquí es cuál es la relación que tenían estas dos, porque la imagen que nos pasan cuando el fantasma está diciendo que le había llamado mamá, igual y yo creo que a esto se refiere más a que cuando era niña, igual y tienes más percepción pues a lo sobrenatural. Bueno, eres más sensible a eso cuando eres niño, entonces igual y la vio como fantasma o cómo está toda esa onda. Siento que puede haber varias cosas aquí, bueno, depende a dónde se quiera ir la historia, puede haber varias teorías de a ver cuál es la buena, pero en lo mientras pues toca esperar el siguiente episodio. Honestamente no quería hacer video largo porque justamente lo dejaron a la mitad del arco, que es cuando está la pelea, pero al final sí quería hablar de este episodio, así que aquí estamos en el video largo. Pero la turbobuela me sigue pareciendo uno de los mejores personajes de aquí, al punto que tal vez ya quiera un peluche de ella, pero me parece muy bueno, además de que tiene vía libre para andar por ahí y además está ayudando a este Ocaron y a esta Momo. Igual ella se da cuenta de los sentimientos que tienen ellos dos y los ayuda después o se burla de ellos, ya veremos después. Algo que me dejó en duda es el encendedor con forma de cruz, porque no sé si el encendedor de verdad era algo para exorcizar o tenía algo de este medio o simplemente era un encendedor normal, porque algo que también me hubiera gustado ver es qué es lo que pasó cuando el fantasma se tragó a este Ocaron, a esta Momo y a la Pelirosa. Ni siquiera me acuerdo el nombre de la Pelirosa, pero me hubiera gustado saber qué pasó ahí, porque al final las llamas salieron azules y es usualmente si es como para de exorcismos. Entonces no sé si esto simplemente fue un recurso visual que utilizaron o de verdad significa que esto tiene que ver algo con que ese artefacto, ese encendedor era poderoso contra espíritus o era un simple encendedor. Entonces espero que igual esta duda la creen después. Toca esperar a ver el siguiente episodio para ver cómo acaba esta pelea. Su calificación actual es de más 100 que ya lo tiene bien y merecido. Yo soy Natsuki, recuerda que el video largo solo lo vas a encontrar aquí en mi canal de YouTube. Si te gustó, like, suscríbete y activa la campanita para ver cuándo... No tengo horario para subir contenido porque depende de los animes y cuándo los vea y cuándo tenga el move para verlos, porque honestamente no hay siempre. Pero aquí vamos a estar publicando videos. Recuerda que Dandadán sí va a ser uno de los que son regulares. Igual no lo subo el jueves, jueves, que es por alguna que otra cosa, pero aquí vamos a andar con la opinión porque sí me gusta demasiado. Recuerda que mi lista de animes vistos está en Instagram y los memes están en Facebook. Recuerda que mi lista de animesis está en Facebook.